Patacón Auditora, esta lindísima lobuna, hija del reservado gran campeón de Palermo del Pacheque Bien, un gran productor de excelente morfología y hijo a su vez de Betés y Quicuá, uno de los padrillos de mejor producción morfológica y funcional. Más abajo la Mañanero Que Pena, que va al Mañanero Picaflor. La madre de Auditora es Patacón Auténtica, una hija de Tanido Tutor, este gran productor en la República, sobre las sangres de Míguens y de Ferrecio. Ella está con cría hembra al pie del luchador de Santa Marcia, propio hermano del Gomenzoro, gran campeón de Palermo y del Prado, y con preñés del César Edocangusú.